Vamos a charlar ahora, como lo habíamos anticipado, con Marcos Nicolini y con Claudio Erzinger, porque se realizó el fin de semana pasado un Ateneo, Ateneo Tandil del tercer siglo. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo el tercer siglo, tercer milenio? Tercer siglo, son muchos años más, tres milenios. Sí, eso es verdad, pero del tercer milenio también coincide. Así es. Bueno, ahora vamos a ver parte de lo que ustedes dijeron ahí, pero quisiera que me cuenten un poco sintéticamente cuál fue el sentido de este Ateneo y el objetivo, fundamentalmente. El objetivo, es claro, es un lugar donde aspiramos a pensar junto con los vecinos de Tandil, con los ciudadanos de Tandil, políticas públicas para el Tandil, precisamente del tercer siglo. Bien. Nosotros creemos que el Bicentenario es esta época, es lo que estamos viviendo, se va a cumplir dentro de cinco años, el 4 de abril del 2023. Pero es nuestra época, es lo que estamos viviendo y creemos que tenemos que enfocarnos en el pensamiento de las políticas públicas para el tercer siglo, que va a iniciar el 5 de abril del 2023. Claudio, como presidente del PRO aquí en la ciudad de Tandil, junto a un radical en la sede de la UCR, fue todo muy simbólico, fue algo muy fuerte. Muchos, digamos, los que apoyan esta unión entre la UCR y el PRO, lo vivieron con mucha alegría, los radicales que por ahí no comulgan tanto con esto, fue bastante fuerte verlos ahí. Bueno, esto que vos señalás es más o menos lo mismo que se ve a nivel nacional, ¿no? O sea, hay un sector del radicalismo que por ahí está absolutamente de acuerdo con esta coalición, cambiemos, y hay otro sector del radicalismo que al contrario, todavía está con un discurso de querer irse de la coalición. Bueno, por suerte en Tandil hemos conseguido coincidir justamente estos dos sectores como para presentarle a la sociedad local una opción donde mucha gente, como se pudo ver el sábado, en esto que fue el lanzamiento del Ateneo, porque es a partir de ahora que empieza a caminar, y mucha gente que vino a acompañar, más de 150 personas que estuvieron en este primer acto en el Comité Radical. Vamos a ver algo de lo que pasaba el sábado, pero vamos a ir primero a escucharlo a Claudio. Creo que les voy a alterar el orden a los chicos del control, pero vamos a escuchar primero lo que decía Claudio Bersinger allí en el Comité Radical, en lo que fue el lanzamiento de este Ateneo. Dos minutos. Venimos de una época en la que vivimos con mucha confrontación, mucha confrontación, y yo creo que uno de los objetivos al hacer la campaña del 2015, lo que el presidente Mauricio Macri dijo, unir a los argentinos, eso tiene que ser uno de los objetivos, no podemos seguir viviendo día tras día, pensando, escuchando, y cómo le vamos a contestar al otro que dijo tal o cual cosa. Y en el pago chico también se tiene que producir ese fenómeno, de trabajar de manera armónica. Yo he tenido la experiencia, recién Adolfo lo señalaba, de estar en el Consejo de Liberante ocho años, que es mucho tiempo, y he tenido muchos compañeros en el Consejo de Extracción Radical, y siempre hemos trabajado con mucho respeto, hemos trabajado ideas, y hemos discutido ideas con vehemencia, defendiendo oposiciones, pero siempre con mucho respeto. También tengo que destacar que este Consejo de Liberante en particular ha sido un ejemplo desde ese punto de vista, porque nosotros por nuestra vocación y por nuestro trabajo tenemos contacto con otros ediles, y sabemos que hay debates donde vuelan siglas, donde terminan las trompadas, y acá por más que hemos tenido siempre un bloque enfrente, con el que hemos discutido temas muy profundos, siempre lo hemos hecho en el marco del respeto. Parte de lo que decía Claudio Erzinger allí en el lanzamiento, este fin de semana en el Comité Radical. Vamos a ver ahora a Marcos Nicolini, digamos que con un tono bastante encendido, así cerraba su discurso, los últimos minutos de su discurso allí en el Comité Radical. En este especial momento de nuestro país, con un presidente, Mauricio Macri, que es hijo de nuestra tierra, es hijo de Tandil, que ha sincerado la triste realidad que el anterior gobierno había escondido bajo la alfombra, que junto con nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, está tomando medidas duras, algunas tan duras que han obligado a Vidal a vivir en una base militar para garantizar su seguridad, pero demostrando un coraje inmenso para cambiar la realidad de todos los bonaerenses y todos los argentinos. Estas decisiones que son necesarias para que la Argentina pueda crecer y desarrollarse son duras y hacen que muchos argentinos tengan dificultades, pero estamos convencidos que vamos a superar esas dificultades y nos unimos y trabajamos juntos, el PRO, la UCR, la coalición cívica y todos los adherentes de Cambiemos. El camino siempre que vale la pena es el camino del esfuerzo, el facilismo nos ha hecho vivir 70 años de atajos y el resultado es el 30% de pobreza en nuestro país, que nos tiene que dar vergüenza como argentinos y nos tiene que hacer recargar a todas las energías para cambiar esa realidad y dotar a esa gente de verdaderas oportunidades. Si así lo hacemos, vamos a compartir este país en el que soñaron generaciones y generaciones de compatriotas. Los invito a unirnos para trabajar juntos en los temas que entre todos definiremos y que serán el inicio de las acciones que desarrollaremos en nuestro camino al tercer siglo de historia de nuestro querido lugar en el mundo, Tandil. Queremos que Tandil sea una ciudad amigable, con el desarrollo personal y familiar, con el medio ambiente y su entorno, con la región que la incluye. Gracias por participar, gracias por el compromiso, gracias por estar, aún a riesgo de tener costos políticos, pero convencido que este es el camino, gracias por construir futuro en conjunto, bienvenidos al Ateneo del tercer siglo, cada paso en el presente, en la concreción del futuro, en la dirección que le demos estará en nuestra capacidad de planificarlo. Muchas gracias por venir, sigamos juntos, los esperamos en la próxima, vamos por Tandil. Vamos a trabajar juntos, muchísimas gracias. Claudio, Estela, vengan de nuevo, vamos juntos. Ana, Gabriel, Jotías, por favor Carolina, venga todos, vamos, vamos, que hemos trabajado mucho. Y muchas gracias a todos por estar, es un placer estar juntos. Bueno, pareció un lanzamiento de campaña, Marcos. Un lanzamiento de Ateneo, Tandil del tercer siglo. Estamos muy contentos, se vivió una noche de muy buena energía, de amigos, de gente muy interesada en su ciudad, que es lo lindo. Tandil tiene una impronta muy emprendedora, solidaria, y eso hace el diferencial. El diferencial de Tandil es su gente, y me parece que es una herramienta que estamos ofreciéndole a la sociedad de Tandil para pensar juntos, pensar el vecino, el dirigente político, el empresario, todo aquel que tenga una idea y que se quiera sumar. Esto es abierto, si bien hay referentes del PRO, del radicalismo, hay mucha gente independiente también que no tiene pertenencia partidaria, y me parece que es lo lindo, es construir de abajo hacia arriba, y poder en algún momento buscar los consensos necesarios para aplicar lo que produzca ese Ateneo. A mí hablar de lanzamiento de cualquier tipo de candidatura, campaña, me parece muy prematuro. Nuestro jefe de gabinete, Julio Lichiribetti, ha dicho que eso es en marzo del 2019, y ahí se hablará. Esto es trabajo y vamos a empezar a trabajar. Fue una noche muy linda de inicio. Ahora seguimos charlando después de la pausa, voy a preguntarle algo más a Claudio, que es un luchador del PRO desde la primera hora, literalmente. Así que seguimos charlando en el próximo bloque. Comenzó este Ateneo, comenzó el Ateneo, esto continúa. Bueno, vamos a preguntarles también en el próximo bloque, a ver cómo sigue esto, cómo continúa. Cecilia, con usted estamos. Seguimos charlando nosotros aquí con Marcos Nicolini, con Claudio Bersinger, del Ateneo, que se realizó este fin de semana, el comienzo del Ateneo. Bueno, y hablábamos, yo le decía un poco a modo de chicana a Marcos, si esto era de alguna manera un lanzamiento de campaña, dijo Marcos que falta. Y sí, claro, falta depende de donde uno se pare a mirar la realidad. Pero Marcos, vos tenés firme convicción de ser un candidato. 2019, 2023, vos te estás preparando. A ver, todo el que se dedique a la política, y en mi caso, en lo local, que he ocupado distintos cargos en la administración municipal, he sido concejal, presidente del Consejo Deliberante, secretario de Gobierno, jefe de gabinete, soy concejal ahora, mentiría si digo que no me gustaría ocupar el Ejecutivo Municipal en alguna oportunidad. Pero eso no quiere decir que esto que hemos hecho sea el lanzamiento de una candidatura para eso. ¿Puede ser el camino a...? Lógicamente, creo que todos quienes estamos en política y creemos que podemos hacer un aporte a la ciudad en la cual vivimos, alguna vez nos imaginamos con ser intendente, algunos se han imaginado cargos mayores, digamos, ¿no? Pero no es la idea del Ateneo. La idea del Ateneo es construir, entre todos, política pública. Es convocar a vecinos a que nos planteen una inquietud, que se pueda trabajar en un equipo técnico para desarrollar esa inquietud en una propuesta de programa que después se integre con otros programas y se conforme una política pública. Eso es lo que estamos haciendo hoy. No hay que buscarle más significados que ese en este momento. Claudio, como presidente del PRO, de alguna manera te has puesto al hombro esta cuestión. A ver, este trabajo del Ateneo que, como bien decía Marcos, tiende a generar política pública, a buscar política pública, pero en definitiva me imagino también como una construcción de equipos de trabajo pensando en un proyecto. Sí, por supuesto. Nosotros lo que coincidimos, te lo mencionaba hoy, fue justamente dos espacios políticos en principio, pero como decía Marcos también, hay gente independiente, inclusive algunos peronistas que con mucha voluntad de participar por la ciudad de Tandil y que hasta ahora no habíamos tenido en el espacio Cambiemos la posibilidad de traccionar juntos, porque el radicalismo, vos sabés que acá en principio no ha estado muy identificado, no cambiemos ni con los principales referentes a nivel nacional y provincial, y el PRO, bueno, se ha limitado a, con todo el esfuerzo que ustedes conocen bien, a tener dos concejales durante un mandato, y bueno, yo que estoy desde el año 2009, estuve desde el año 2009, bueno, ahora por suerte esta propuesta es que los vecinos encuentren verdaderamente un espacio, cambiemos, y por lo que pudimos observar el otro día, el sábado, más lo que sucedió en estos días después de la presentación, hay mucho entusiasmo porque hay mucha identificación con eso. Ahora, vos planteabas que el sector del radicalismo importante no comulgaba con esta idea del PRO y de la cambiemos, de hecho el intento de la institución en Gualeguaychú, sí. Quería decir una cosa, digamos, el radicalismo como partido nacional ha ratificado en varias oportunidades conformar cambiemos, y yo creo que ahí está lo central... No así el radicalismo local. Pero yo estoy hablando del radicalismo como partido nacional. Como partido nacional ha manifestado hace poco en una nueva convención la pertenencia a cambiemos, porque lo que tenemos que lograr es consolidar algo que Claudio decía al inicio, que esto sea una coalición de gobierno, y dentro de la coalición los partidos tienen que tener su propia identidad y a su vez discutir hacia el interior que es lo mejor como coalición, pero no perderse cada uno. Por eso me hacían nota el otro día unos colegas, yo les digo, acá nadie oculta su pertenencia, Claudio manifiesta claramente que proviene del PRO, yo manifiesto claramente que provengo y soy radical, pero sí estamos convencidos de que cambiemos, es una herramienta muy útil para la Argentina, que le ha dado alternancia y que a su vez mejora también al adversario, porque se tiene que superar para lograr volver al poder, cosa que antes con la atomización que había en la oposición, le resultaba muy fácil continuar y permanecer. Está claro lo que decís a nivel nacional, lo que no podés soslayar, que vos sos un radical de Tandil y que el radicalismo tandilense no adhirió a eso, y es más, fue la postura única en Gualeguaychú donde el intendente dijo, nosotros queremos ir solos, y vos estás también inmerso en ese radicalismo, mi pregunta es... No, yo estoy en el radicalismo, sí, por supuesto. Por eso, en ese radicalismo tandilense también. Yo estoy en el radicalismo tandilense y tuve disidencias con la postura que llevó como convencional, el convencional de Tandil a la convención porque yo adhería a la postura de Ernesto Sanz. Mi pregunta es, en ese marco... Lo manifesté dentro del comité, por supuesto, triunfó otra postura, que de hecho no fue votada en la convención, ni siquiera se tuvo en cuenta como postura a votarse. Es verdad, porque fueron dos, y esa no se tuvo en cuenta. Pero fue la postura del radicalismo tandilense. La pregunta es, a partir de esto, en el bloque radical hoy hay tres concejales que piensan como vos, y el resto de los concejales piensan más como fue la postura que se llevó a Gualeguaychú. ¿Cómo es la convivencia entre ustedes en el bloque aquí en Tandil? La convivencia es perfecta porque esas son cuestiones de cómo vemos la política partidaria a nivel nacional y cómo estamos parados en Cambiemos y qué creemos cada uno de Cambiemos. Pero yo también, en una parte de las palabras que hice el sábado, mencioné, nosotros somos la Unión Cívica Radical en Cambiemos, estamos convencidos, no dudamos ni especulamos, pero apoyamos al gobierno nacional, al provincial y también al municipal. Yo formo parte del gobierno municipal, he sido funcionario, como lo decía, en muchas oportunidades del gobierno municipal, y hoy soy concejal del bloque, Cambiemos, del bloque UCR Cambiemos. La lista nuestra, tanto la de los concejales que continuamos desde el 2015, como las que entraron ahora, es una lista de Cambiemos. En la boleta dice Cambiemos. Entonces, cada uno puede tener su visión, si es mejor, si es peor. Ahora, yo creo que nadie está renegando de Cambiemos, por más que le guste más o le guste menos. Me parece que al ir en una lista que dice... Bueno, está bien, pero entonces tendrán que pensarlo bien. Marcos, Claudio, muchas gracias. No, gracias. ¿Le puedo pedir al señor un minutito que venga? Vení, 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 vení un minutito acá, acá. Vení un minuto, no, porque tenemos compañía que no lo... Alta facha. Sí, alta facha, realmente. Vení, más cerquita mío, así con este micrófono. Esperá, ¿cómo se nos viene? Abanderado. Facundo. Facundo, abanderado casi. No, no. ¿No? ¿Le falta mucho? Ya fui un minutito. Ah, ya fuiste abanderado. En el jardín. Bueno, fenómeno, ya fuiste abanderado. Así que, Facundo... Nicolini. Ah, Nicolini. Vos sos hijo de acá del señor. Sí. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve años. ¿Y esos ojos? De mamá. De mamá. Está muy bien. Tenía miedo en algún momento, pero no, no, quedó bien claro. ¿Más hermanos tenés? Vicky. Vicky. ¿Cuántos años tiene Vicky? Seis. ¿La cuidás? No, peleamos. Se pelean un poco. Bueno. ¿Qué va a pasar cuando Vicky tenga novio? ¿Vos la vas a dejar o la vas a dejar? Va a estar celoso el papá cuando viene. Va a estar celoso el papá. No, por eso se lo grita. Ya estamos, ya estamos. Muchas gracias. Gracias por venir. Saludos a los compañeros, a la seño o algo. Bueno. ¿A quién? A... ¿Algún amigo? Sí. A un amigo le dicen Panchi que hoy es el cumple. ¿Hoy es el cumple? Sí. ¿Cómo le dicen? Panchi. Panchi. Bueno, para Panchi, feliz cumpleaños. Gracias, Juan. Muchas gracias. Muy amable. Quedate acá nomás. Nos vamos a la pausa. Gracias, Claudio. Gracias a Dios, Claudio. Pausa. Ya seguimos.